hola qué tal amigos de youtube estamos acá yendo a la bajada náutica con la nissan frontier 4x4 vamos a probar a ver cómo entra ya bajamos la rueda, la pusimos a 35 libras y hay que bajarla más, la vamos a bajar así que la ponemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.